familia y en esta ocasión vamos a hacer un rico ponche mamalicha en agua hirviendo vamos a agregar el contenido de una bolsa entera de ponche mamalicha directo del congelador tenga cuidado porque dentro va a haber una pequeña bolsita con condimentos esto lo vamos a utilizar más adelante agregamos dos piloncillos mamalicha esto lo va a endulzar riquísimo y ahora sí vamos a agregar el contenido de esa pequeña bolsa con todos los condimentos le vamos a dar una vuelta vamos a taparlo y lo vamos a dejar cocinar a fuego medio alto por aproximadamente de 15 a 20 minutos y así es como nos tiene que quedar nuestro ponche la fruta cocinada y ese aroma que va a impregnar a toda su casa para servirlo en una taza vamos a agregar parte de la fruta y después el té directamente esto va a hacer que tengamos un típico ponche estilo mamalicha recuerde sigan a nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor